El solecito allá de aquel lado, what? Hola que tal chicos, como están? El día de hoy, empezamos el día muy tranquilo Si, me acabo de levantar El día de hoy nos vamos a tomar un cafecito No negro, esta vez no lo quiero negro Lo quise con un poquito de cremita Ya estaba un poquito, ya me estaba empezando a hartar el café negro Pero ahorita mismo No tiene nada que ver El clima muy rico, no tenía nada que editar ahorita Y dije, vamos a leer un ratito Entonces, a mi me gusta leer en aquel sillón que tengo allá Ese de ahí Pero está todo mojado Me vale mionga ahorita, me siento Me gusta leer las noticias ahorita por las mañanas No, nada más para saber Qué está pasando en el mundo Y chicos, voy a empezar a leer Un libro por mes Quiero terminar un videojuego por mes Nada más una meta de mí para mí Así que recomiendenme un juego Y recomiendenme un libro A ver qué show Chicos, adivinen el día de hoy Vamos a comprar Bueno, vamos a rentar Porque lo vamos a regresar El iPhone 5 SE Si no me equivoco Hoy se estrena Hoy sale Hoy es su primer día a la venta Y lo que... Ay, siento Y no lo hago con el motivo para quedármelo Lo hago con el... Lo hago para las personas Todas aquellas personas que lo piensan comprar Sí o no Si no se deciden Por los iPhone chiquitos O qué tal Si me regreso O no me regreso O sea, qué pasa Si lo actualizo O no Bueno chicos Yo quiero... Yo sé... No quiero abrir una nueva sección Pero... Hay muchos canales de tecnología Yo lo sé Yo no soy muy... De tecnología Y ustedes lo saben Pero me encanta A mí me encantan todos los productos Gapu Y... Y ustedes saben Bueno, en fin Para no ir tan lejos Quiero abrir esta pequeñita sección De tecnología Más como cotorra ¿Por qué? Porque yo cada que miro Este tipo de videos Los reviews Y todo esto Para ver si lo... Lo adquiero o no Se tardan un montón Dan un montón de especificaciones Que yo realmente no entiendo Que probablemente no vaya a buscar Y... Y decidí Hacer esto Para hacerlo más... Más cotorra Más... De amigos Más como... ¿Sabes qué? Pues la neta sí te conviene La neta no Yo lo utilizo para esto Y para el otro Y... Si funciona No funciona Pues me sirve para esto Y... Pues la neta sí lo quiero No me gusta Este... O sea... Hacerlo más... Más como chisme Más comadre Entre... Entre ustedes y yo No tanto como de... Como tipo... Canal de tecnología Ni nada de eso Porque son muy... Yo creo que son muy pocas las personas Que le entienden a los términos Y... Me gustaría más cotorrearlo ¿Ok? Entonces vamos a... A ver... Este... No... No sé Ya me imaginé en los comentarios Como de... Hey, puedes hacer un Samsung O algo Los Samsung no me gustan Fíjate Los Samsung no son tanto... Mi estilo No me gustan los Samsung No me gustan nada El producto de Samsung Bueno, más que las teles Pero... Si, yo soy... Apple me tiene su bolsillo Vamos a... Vamos a ir por mí A ver qué rollo Y... ¿Por qué se... ¿Por qué color No me gustan los Samsung no son tan... No me gustan los Samsung no son tan... No me gustan los Samsung no son tan... Así que... Bueno, gracias No puede ser Se vendieron todos No mami Salió hoy Se vendieron todos Ah, era el nuevo Ajá Ajá ¿Qué pasó? Me lo mandas a mi página, por favor Porque ahí estoy contestando todo En el perfil de Isamán y Carrillo No puedo porque el message Ya lo tengo con otro Facebook El personal Que es el uso más como para mis contactos Familia y todo eso Pero en el... En la página contesto Muy, muy, muy rápido Un chinga Bueno, cada que se puede, ¿no? Ahorita mismo vamos a ir a cambiar la pantalla Como ustedes saben Compré una pantalla para el iPhone negro Que tenía hace mucho Si eres familia Y ya tienes mucho tiempo aquí viendo mis videos Vas a ver de lo que estoy hablando Y le vamos a poner la pantalla negra A este Al cabo que la parte de atrás Es casi del mismo gris Nada más que un poquitito más oscuro del negro Ay, chicos La verdad Qué zarra que se me cebó Lo de la... Lo del iPhone Porque... Estoy bloqueando Porque... No pensé que... No pensé que se fuera a agotar el mismo día Es un iPhone que no... No tuvo tanta publicidad Por así decirlo ¿O tú sabías? No, me comentaron No, creo que mucha gente... Creo que ni tú sabías Entonces... Qué mala onda Qué mala... Qué muy mala onda A ver, Marco Gutiérrez Un saludo Eh... Saludo No, no puedo leer todo el mensaje Pero te mando un saludo, carnal Sé que vas a saber esto Un saludazo Vamos a ver esa nueva dinámica Si estoy blogueando Y me llegan mensajes de la gente Voy a mandarlo saludos Voy a estar mandando todos los saludos Pues sí, todos Este... No, no es cierto Chicos, alguien desde Tijuana Y sabe qué onda con este cine Está en el centro Está de miedo Está la de Batman contra... Superman No puede ser eso Dice... ¿Qué dice? ¿Cinever? ¿O cinevier? Ay, lo que sé Dice cinever No, vier Familiar Batman vs Superman Creo que antes este era Sino porno ¿Cómo que no es? Creo que sí Antes este era Sino porno Gracias de Tijuana Ahí sabe la historia Este cine Déjamela en los comentarios Por favor Por el momento Su llamada No puede ser enlazada ¿Cómo que no puede ser enlazada? Don Idiota Olvidó la pantalla Don Idiota Se le cayó en los lentes ¿Quieres marcar a tomar Dime mi teléfono? ¿Puedes marcar a mi casa? Sí Sí Para esto a mí Yo soy Yo soy Lillo bueno Chicos Olvidamos el teléfono En la casa Y tenemos que regresarlos A mí como me encanta Andar gastando gasolina Sí De esto yo Para esto vivo Para gastar gasolina Todos los días de mi vida Sí Ay, Dios mío Uno teniendo Uber Y usando Quemando gasolina Sí Chicos Ahorita vamos de regreso Otra vez Para Para cambiar la pantalla De la pantalla del teléfono Que Ay, ay, ay Que a mi novio No le quiso cambiar ¿Te acuerdas? Yo ya no le pienso Meter mal a los teléfonos Porque Luego los destruyo Y comprar otro teléfono No, gracias Que Muy amable, ¿no? Mejor prefiero pagar Ahora sí los 200 pesitos Tranquilo Arreglalo Haz lo tuyo A mí no me metas En tus problemas A ver Yo soy youtuber Tú eres técnico No nos metemos arre Esa es la rima Esa es tuve Raza, se los juro Que ahorita venían en el Uber Y cuando vengo en el Uber Es el momento que más les puedo contestar En el que no vengo manejando Y pum Estoy en el teléfono contestando Y wow No puedo Se los juro Me hicieron llorar Que me salieron de las lagrimillas Porque Me empezaron a llegar mensajes De que mucha gente Se empezó a meter al gimnasio por mí Se empezó a Empezó a crear su canal de YouTube Por mí Y eso No sé Cuando yo ni hice en YouTube Yo también me inspiré a otras personas Y cuando yo les hablo Y les comento sobre esto Pues no me pelan Y cuando la gente me habla Con respecto de que se inspiró a mí En mí En hacer videos Me quedo como que What the fuck Qué chingón Y pues contestarles La gente se emociona Y yo me emociono Porque Saben que No sé Me dejan palabras Yo jamás llegué a pensar En mi vida Que iba a esperar A ser personas En hacer videos Y Sería bonito La bebida negra De la justicia Chicos Miren Se tuvo que ir Pero Nosotros vamos a seguir Vloggeando El día de hoy No tenemos Absolutamente Ningún plan No vamos a ir al gimnasio El día de hoy El día de hoy No vamos a ir al gimnasio Porque vamos a tener Que trabajar en edición Aparte porque Ya nos desvelamos Y no me siento Con las energías De ir Es cierto Al ratito vamos a ir Pero Ahí les va otra cosa El video De este domingo Va a estar bien Bien chingón Ayer que lo estaba editando Me estaba quedando De la risa ¿Se escuchaban las risas abuela? Sí Ahí le estaba No la verdad que Ahorita el abis Se le está lesionado Por esta broma Pero la verdad chicos Valió la pena Así que vayan a suscribir A los canales de mis amigos Porque Vamos a estar Muy fuertes Este año Adiós No sé si debería estar Haciendo esto No creo que no Chicos son Son las 10.4 De la noche No voy a bloguear Todo el día Porque Siempre pasa esto Cuando me pego con Medium Se me quitan las ganas De hacer todo Todo lo que estoy haciendo Simplemente No me hagan No fui al gimnasio No puedo dormir No puedo No puedo hacer Absolutamente nada Me peleé con Medium No sé si voy a contarles Solo tengo que decirles Que fue por una estupidez O la estupidez Para que hemos peleado Yo sé que ustedes No deben escuchar Este tipo de cosas Este canal No es canal tristeza Ni mucho menos Pero Tampoco es una justificación Para decirles Que no graben todo el día Por eso Pero Simplemente no han dado Un buen humor No estaba bien Como esos días Que No te sientes bien Para hacer las cosas Que normalmente haces Y tratas de darte Una excusa a ti mismo Por Por no hacerlas Pero Simplemente Hace mucho que no Me peleé con Medium De esta manera Hace mucho que no Que no Es que no nos pasaba esto Y Traté de dormirme Desde las 7 de la tarde Desde las 8 de la 7 más o menos De la tarde Y Me desperté ahorita Y no puedo dormir No puedo dormir Lamento mucho Que estén escuchando esto Y Lamento no haber desbloqueado Como yo hubiera querido Pero pues Hay días buenos Y hay días malos Espero que la gente Que mi audiencia Lo entienda Que mis chicos lo entiendan Y Yo sé que va a haber Mucha gente Que también va a odiar esto Que No grabe estas cosas malas A nadie De eso A ver Yo creo que si les interesa Por algo están aquí Por algo Por algo Por algo Que se has suscrito aquí Y vienes a ver mis videos Todos los días Porque Como que en parte Vienes a ver si tengo problemas O no Me refiero a los haters Que nada más vienen a joder Pero bueno Pero bueno en fin Yo sé que Los chicos Entienden Y Siempre están apoyándome Por cierto He recibido mucho cariño Y amor Por medio de Facebook Así que Wow Muchas muchas gracias Este video iba a durar Como 10 minutos Creo No lo he editado Pero Mañana les mando Saludos Y No pedí saludos Pero mañana Quiero leerles Algunos mensajes Que ustedes me estuvieron mandando Ok Recuerden que Yo soy May Nos vemos en el siguiente video Y esperen el domingo Bueno Tenemos un video Muy chino De un minishow Lo compartes A consecuencia del daily anterior Vamos a Tener que hacerlo Doble Porque No grabamos nada El día de ayer Así que vamos a contar Los dailies Para tener algo más bonito Para ustedes Besito Chicos El día de hoy Tenemos el día Muy 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 activo Este Va a ser un bonito daily Vamos a terminarlo bien Yo sé que empezamos muy mal Hace un montón de frío Pero muchísimo Ok Ok Así están los Ok Así están los planes Tenemos que ir con la nutróloga Después Tenemos que ir A ver Unos lugarcillos Que nos invitaron Para conocer Ahí bien bonitos Este Creo que nos vamos a ir a A cuidar un poquito el cuerpo ¿No? Y hemos llegado Hay mucho tráfico Porque hablo como así Y Y Me van a ganar ahí La gordita de aquí No sé qué Y tal Wow Me siento muy 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 bien Chicos Deberían intentar hacer esto Y ir al gimnasio Todos los días No pierdan Esa costumbre Ese hábito No lo pierdan La verdad Que es muy 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 chingón Cuando yo no voy al gimnasio No tengo las mismas energías Durante todo el día No me siento bien Durante todo el día Me siento ahora Wow Me siento con más energías Que cuando me tomo un café Así se los juro Ahorita mismo nos dirigimos Nos dirigimos al nutrólogo Porque queremos ver Si hemos bajado De Por ciento de grasa Abdominal Porque Llego a un punto Donde se pone difícil Donde Cuando estás gordito Y bajas de peso Es fácil Es muy fácil Pero ya cuando estás bajando de peso El marcarte Eso ya es un poquito Mucho más Difícil Eso creo yo Porque en esa etapa Estoy yo Estoy viendo resultados Pero cuando Cuando tengo estos resultados Cuando estoy actualmente En estos resultados Quiero todavía más O sea Porque no se Porque no se marca todavía más Yo quiero más Dome más Y es cuando te frustras ¿Qué? Solo esto Yo quiero más O es una de dos O te vas para arriba Bien cabrón No mames Tengo que darle macizo Ya no saqué nada Ya no quiero hacer ejercicio No tiene caso Mejor vamos a comer pizza Y mañana O el lunes empiezo la dieta ¿Por qué? Porque es que si quiero estar El lunes si me meto El lunes si me meto Porque yo sé que si me lo propongo Mira en una semana yo bajo ¿Cuántas veces no han escuchado eso? Y como me cae gordo Que la gente diga eso El lunes si Y bajo yo bien rápido Yo bajo bien rápido Si A mi nada más Dame una semana Es que yo Yo tengo el metabolismo Bien rápido Yo subo y bajo rapidísimo Si por eso Yo ahorita puedo comer O sea Si estoy pasado de peso Mucho No me gusta mi cuerpo Pero empiezo el lunes No es que Es que viene el fin de semana No el lunes si Es que te digo yo bajo En fin Hay personas que de plano O sea se mienten O sea quírete O sea te O sea yo sé que es Totalmente estético Pero Entonces No digas nada Puedes decir Me gusta estar gordito Estar así me gusta No tengo ningún problema Y está bien Se respeta Pero cuando empiezan a decir No te mientas cabrón No me mientas a mi Mames O sea si puedes bajar Mucho en una semana Si estás gordito Obviamente Pero Yo quedo como Ay Hay un wey que Que si me saca de onda Es que si yo puedo quedar Como tú en una semana Si eh Igual y si Si Ay wey Bueno en fin Me metí mucho En el papel Pero ahorita No vamos a hablar De esas personas No es un top 5 De las personas Que más me caen mal Uy Ustedes saben Quien es mi top Número 1 Pregunta del día de hoy ¿Cuál es el tip? Y lo Creo que hasta hice un Le di como 5 minutos En un video ¿Cuál es el tipo de personas Que más me cae gordo? Si eres verdaderamente Fiel a estos videos Vas a saber Y vas a contestar así rápido Las respuestas correctas Van a estar apareciendo En el siguiente video ¿Ok? ¿Ok? Llegamos Ay se me tomó un cafecito Pero después Eso es Ya me tomé uno Pero ya deja tomar café Una más Bueno está yendo una más Y ya Pero después de ese Otro más Está bien Ok vamos a ver Si hemos bajado De peso Yo creo que seguimos igual O bajamos medio Que tal vez Porque si me siento Un poquito más delgadito Hasta eso siento Que se ve un poquito Para los cuadrados Chicos pues nos acaban Dar el nuevo menú Vamos a ver Que tal nos va con este Toda la semana Son dos semanas ¿No? Dos semanas Con ese Ah pero tengo que venir Mañana Por Que el nutriólogo Ya se lo olvido Pero digas ¿Cómo vas? Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Un poquito más Más marcado Del pecho Del abdomen Y usted que dice ¿Me ve un poquito más delgadillo? Si Cambio en abdomen Más Lleva más marcadito Esta parte Aún más así Nos falta aumentar ejercicio Alimentación Vamos bien Aunque hicimos un recordatorio Y nos fue fatal ¿Verdad? De calma El de ayer Hicimos un recordatorio Y solamente se le ocurrió Comer 525 kilocalorías Que está pésimo Porque está a sin ejercicio Entonces si se está yendo una hora y media al gym No nos da el cuerpo para nada más con 525 kilocalorías Pero ahorita lo vamos a repetir Y también me había comentado que voy a empezar a hacer las sesiones por internet Ah si Les platico que vamos a empezar a hacer las consultas en línea Bueno ya tenemos algunos que son en línea Entonces ya armamos un buen sistema para ustedes Para que todos los que están fuera puedan tener este acceso Y está padre el sistema Les va a gustar Nos pueden mandar correo Y lo vamos a poner en la página ¿no? Si Sale vale Toda la información chicos ya saben que está en la descripción de este video Bueno chicos A la neutróloga se le olvidó el aparatito No sé cómo se llama Me lo había dicho tantas veces Pero no me acuerdo Se le olvidó el aparatito para medir porcentajes de grasa Pero ya quería que me midiera hoy Quiera ver si he bajado de abdomen Porque en eso no estamos enfocados Exclusión Dígame ¿Eres en YouTube? Sí ¿Me puedes preparar algo para mi hijo? Sí, claro Se me acabó Se me apagó la batería del daily Pero vamos a ir bloqueando en Snapchat Y ahorita vamos a poner un café Se me acabó la cámara Pero Uff Vamos a empezar bien El día con un cafecito Bueno Nuestro segundo cafecito ¿Otro café? Sí, otro café Más café Dame más café Todo el tiempo café Vamos hasta el otro lado de la ciudad ¿Por qué la cámara se ve así? Chicos Y ven la cámara raro Videanme Díganme Avisen ¿Quién quiere el video para esta semana? ¡Un mini show! ¡Yeah! Andamos con toda la actitud, chicos ¡Woo! ¿Qué puedes subir al sofá, ma? ¿No puedes subirte al sofá? Mira, tú tenés tu cama Hola, chicos ¿Cómo están? Muchísimas gracias por quedarme al final de estos dailies Yo sé que este daily estuvo medio raro Emociones tristes Emociones raras Cagando palo aquí y allá Este, no sé qué estuvo pasando Conmigo estos últimos días Ay, pasó un día Bueno, en fin Tengo otro pedazo de daily Pero No, no quiero enseñarlo Es secreto Es un daily súper secreto Es el daily más secreto No, chicos En fin Quiero pedirles una disculpa por este daily Que estuvo medio rarón Porque No sé Yo me quedé como que ¿Qué chau con este daily? ¿Qué está pasando aquí? Está bien Está mal este chico O sea Bueno Yo sé que hace días Quiero mandar saludos Pero nada más No puedo No puedo No puedo Y voy a mandarlos Ahorita mismo ¡Ya! Esto muy curioso A la gente le vale roña Lo que le digo No me manden mensajes A mis Dime Bueno, manden mensajes Pero nada más No puedo verlos No puedo ver los mensajes A Isamanica Rillo Mándenlos a un mini show Ahí sí los veo Y contesto ¿Por qué Isamanica Rillo? A ver ¿Por qué eres un mamón? ¿Por qué ya se te subió? No, chicos Miren esto No le estoy escuchando mentiras Ok Aquí me avisa Cuando alguien me llenó Saludo Omar Bustamante Te envía un mensaje Ah, ok Vamos a ver Vamos a ver lo que me ha mandado Omar Bustamante No se abre Simplemente no Ocupo la aplicación ¿Ven? Se ocupa la aplicación Yo la aplicación la tengo con mi Facebook personal Con el que hablo con mi familia Con mis amigos Con el que yo hablo Con las personas que necesitan hablar todos los días Y el que estoy en contacto con ustedes Es este El de la página ¿Por qué? Porque pues es una página Porque sigo hablando Como Isamanica Rillo En un mini show Me lo cierran Aquí es donde contesto Aquí miren Es fácil Nomás le pico en mensajes Eso es río Le pico en mensajes Y ahí O sea, es más fácil para contestar Dato curioso Por si te gusta Bien, chicos En todas las fotos Nos vamos a mandar los saludos Es este de aquí Vamos a ver los saludos Viriana, yo me voy a hacer Saludos, mani Saludos Valeria, morguía Me hace un abrazo Michelle Guadalupe El Morán Con esto me di cuenta Que lo que te propones Lo logras Si le echas ganas Saludos, mani Me saludas a mí Ya me los quiero A ver cuándo vienen A Guadalajara A ver cuándo nos invitan A Guadalajara Yo soy Yo soy A donde vayan A yo voy, eh New Life Y abajo de Tijuana Muchas felicidades Excelente, paciente Muchísimas gracias Ah, ella es la nutrióloga Por si alguien quiere Ella es la nutrióloga Andrea y abajo With Wow, mani Te deseo lo mejor Y sigas si me guste mucho Que me mandes un saludo Aquí está tu saludo, amiga Muchas gracias por estar aquí Dicep Saludos Y Ángel de 1 al 8 Me quieres saludos, mani Saludatore Saludos, carnal Karen Brown Es una que está feliz Un saludito Ángel Tocho ¿Quién es tu nutrióloga? La que está ahí abajo La que puso buen paciente Ella es la nutrióloga Igual todas las cosas Que estoy utilizando Las voy a dejar en la descripción De este video Para que vean en la chica Que deja a mí 1992 Sigue así por te saltar El lavadero Primero Dios Primero Dios Arroyo 97, 42 Saludos, mani Saludos Y esos son todos los saludos Dice Vamos con saludos de Facebook Y bueno, vamos a mandar los saludos La saludos de esta foto Y dice Vamos a ver lo que dice Saludillo 92 comentarios Dice Francisco Manuel Palma Ángeles, mani Saludos Se miran Los cambios Eres un ejemplo Manos saludos para mí Y mi novia Wendy En tu lado En tu lado Saludos y gracias Bueno, Andrés, mani Me gustaría que mandaras Un saludo en un daily Aquí está tu saludo David Capuchino Capuchino dice Capuchino Capuchino ¿A qué hora el video? El video se va a subir El domingo a las puras 12 Ya está arriba Ya está Quedó Cruz Claro que el cambio se ve Y mucho Ojalá Y hacer una rutina Con la tilla Fuera fácil Pero aún así Tu motivas a la gente Para que lo haga Un saludo Sigue con tus metas No te rindas Y sigue así Muchísimas gracias El de Milán Sigue así, mani Mando un saludo Te lo agradecería mucho Desde León, Guanajuato No se te conformes Hasta que lo bueno Es mejor y lo mejor Es excelente Gracias, mani Muchísimas gracias a ustedes Y vamos con un saludo Un saludo más bonito A ver, a ver, a ver 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 Saludos, mani Del DEP La meta Ahora sí, ahora sí está cabrón Lograr saludos Ahora sí está cabrón Lograr saludos Cada día más pan saludos Debo tener panas La familia cada día Es un poquito más grande Y el último Te voy a Rodríguez Marita, Pablo, y su ombligo O acaso no tiene ombligo Y suele ser terrativo Formado, genéricamente Alterado, informáticamente No sé, tal vez Al más control Al menos, no sé, quién sabe Un saludo De mi gente hermosa Que me ha estado mandando Saludos Mándanos un saludito Desde Facebook Para mandarlos aquí Si ves un saludo por ahí Quiero mandar un saludo Un abrazo, gente Vamos a estar mandando saludos Más creativos Los más bonitos Porque nada más Solo se les da flojía Y no son flojos Mándame algo bonito Para que parezca Del baby, ¿ok?